¡Suscríbete al canal! ¡Niñita! ¡Tajión, niñita! ¡Ahora! ¡Ya, ya! ¡Llegamos! ¡Aso! ¡Ya, mi gente! ¡El último foco! ¡Ahora! ¡Tajión, chiquillos! ¡Somos tías, chiquillos! ¡Esta es la canción más linda que te he escuchado en la vida! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá, mira qué te es amable! ¡Mamá! 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 ¡Oh! ¡Pero mi amorcito, por Dios! ¡Pero Corazoncito, está ahí volando en fiebre! ¡Uy! ¡Qué Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, está el cabalo de que se me está volando en fiebre! ¿Te pasa algo? ¿Qué sentí? Dime, ¿te duele algo? Yana, dime, ¿qué sentí? Siento como una piel grasa y me da de lejos. ¡Vean el ojo! ¡Vean el ojo! ¡Vean el ojo! ¿Por qué tiene usted esta carta? Llegó devuelta. ¿Y por qué la rompe? Esta carta es mía, me la tienen que haber devuelto a mí. Déjame explicar. Es que no tiene nada que explicarme. ¿Por qué se toman atribuciones que no le corresponden? Esta carta es para mí, no tiene por qué romperla. Yo jamás abriría una carta que es para usted. Entiendo que estés molesta, Elisa, pero estaba tratando de evitar que pasara un mal rato. ¿Un mal rato? ¿Qué falta de respeto? ¿Abrir una carta que no es para usted? Eso me pasa por proteger a la gente que una quiere. ¿Me puede decir por qué la rompió? Yo lamento mucho que tu mujer haya fallecido la misma noche de tu matrimonio, pero eso no te da ningún derecho a hablarme de esa manera. Yo tengo todo el derecho a querer saber la verdad, doctor. Sí, pero no tienes ningún derecho a eludar la imagen de una persona. Tu mujer murió en un accidente automovilístico. Lo lamento mucho. Pero yo tal vez, si las personas fueran más cuidadosas al manejar, hoy día no estaríamos lamentando este accidente, ¿no crees? Ahora te ruego me disculpes, pero tengo que volver a trabajar. Quiero ver esa ficha, doctor. La verás. Gracias.